Hoy, gracias a un trabajo constante y generoso, es un gran festival. Afortunadamente, no ha dejado de ser tan bien como lo fue desde el principio, un encuentro. Estoy tan honrado de recibir esto en la noche de abierta y es muy verdad que el cine nos unen. Muchas gracias. 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 La única persona que está viendo la presentación es el director. Cuando estoy grabando, estoy siempre beside la cámara. La mayoría de los directores ahora trabajan detrás de la monitor. Creo que ese contacto es sagrado y muy privilegiado. La única persona que está viendo la presentación es el director. Lo disfruten muchísimo porque ha sido un trabajo enorme de más de 5 años con un montón de gente involucrada de corazón. La primera cosa que uno tiene que seguir, como de vuelta en casi todo en el proceso de una película, es la intuición. Para mí el trabajo con los actores es, te diría, de lo más importante de todo el proceso. Quien está frente a la cámara es quien se convierte en tu actor. Desconecten su cerebro simplemente y déjense llevar. Es una película un poco sensorial. Quienしかos de la cámara es quien se convierte en tu actor. Quien no nellesysteme no hay no? Me, por mí me, por mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!